Bienvenidos a El Descanso, un podcast para la gente que no descansa, producido por Periodismo de Barrio, con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Hola Lien, hola Yadira. Qué bueno que te tengo aquí para hablar de las cosas que necesitamos saber, que necesitamos entender, de crianza, de cuidados. ¿Por qué estamos aquí, Yadira? Estamos aquí para hablar de crianza respetuosa, vamos a hablar aquí de cuidados. Este es un podcast para personas que no descansan casi nunca y yo creo que lo mejor que tiene es que no vamos a darle clases a nadie, vamos a aprender nosotras también, compartir experiencias y estoy muy feliz de que esto esté empezando. Yo también, realmente es algo que hace falta. Existen muchos espacios en estos momentos, espacios académicos, espacios en los medios, en los cuales se explica sobre los cuidados, sobre la crianza respetuosa y sin embargo, algo no está llegando a quien realmente lo necesita. Nosotras tenemos muchos recursos, recursos desde el punto de vista de la preparación, de la formación, de nuestras redes de apoyo, que aunque siempre nos estemos quejando de que no son suficientes, tenemos más redes de apoyo que mucha gente, tenemos privilegios. Sin embargo, existen muchas personas que no cuentan con esos privilegios o que realmente les está resultando muy difícil. Es que no hay tiempo, Yadi. ¿Cómo nos sentamos? ¿Cómo dejamos de hacerlo todo? ¿Cómo dejamos de cuidar para sentarnos delante del televisor? Es realmente muy complejo, es muy difícil. Y tener herramientas en las cuales uno pueda conversar, escuchar, compartir, e inclusive descubrir que otras personas están pasando por lo mismo que nosotras, que están teniendo los mismos desafíos, las mismas dificultades y que de alguna manera al nosotras conocer que existen otras personas que están pasando por los mismos desafíos que estamos sufriendo, que estamos viviendo, nos da la tranquilidad de que no es una situación única y que tampoco es una situación incontrolable, porque otras personas han encontrado los recursos para salir de ellas y pueden compartirlos con nosotros sin que sean recetas. Podemos también adaptarlos a nuestra propia realidad. Así que yo feliz de estar aquí contigo, feliz de estar aquí en este podcast, que espero que también sea útil para otras personas como tú y como yo, que cuidamos, que criamos, porque además son tareas que necesita la humanidad. Si no hay quien cuide, si no hay quien cuide, si no hay quien se ocupe de mantener a otras personas seguras, amparadas, cómodas, felices, entonces bueno, no habría reposición de la fuerza de trabajo si vamos a hablar marxistamente. Yo creo que es la idea del podcast, la idea de poner a las personas cuidadoras en el centro de la conversación, de darles una voz, de darles un sitio seguro donde no se sientan juzgadas por la manera en que cuidan o las decisiones que puedan tomar a veces, ¿no? De hecho, es muy útil, es muy útil realmente que alguien te explique, que alguien te comunique, que alguien te converse sobre estos temas sin juzgarte. Uno de los grandes problemas que tienen a veces este tipo de programas, este tipo de iniciativas, es que o hablan desde una teoría difícil de agarrar o establecen una serie de pautas que hacen que la persona que está cuidando, la persona que está criando, sienta que no lo está haciendo bien porque no lo hace como la pauta marca que tiene que hacerlo. Pues para ponernos un poquito en contexto, la idea de este podcast nació hace cinco años, en la cocina de mi casa con una amiga, mientras reflexionábamos sobre nuestra experiencia en la maternidad. Luego esa idea fue evolucionando y hemos terminado aquí, tú y yo, junto a Periodismo de Barrio, a quien le presentamos el proyecto y como encajaba dentro de su agenda, acepta el descanso porque se inserta en la visibilidad que ellos como medio le dan a las comunidades vulnerables. Por supuesto, dentro de estas comunidades están las personas que cuidan, las que maternan, las que maternamos. Y los que paternan también. Quienes ejercen esa paternidad responsable que tanto estamos... Promoviendo. Y por supuesto, las personas que son objeto de esos cuidados. Entonces, bueno, Lien, cuéntame, ¿qué clase de realidad tienes tú como cuidadora y madre? Bueno, pues yo soy madre de dos. Una de cinco años y otra de dos y medio. Qué edades más lindas. Hermosas, hermosas. Yo creo que lo más bonito es no lo mucho que les enseño, sino lo mucho que aprendo. Aprendo muchísimo de ellos. Me ayudan a conocerme a mí y a quizás un poquito desaprender ciertas cosas que uno aprendió hace muchos años y es maravilloso. Yo, desde que fui madre, hubo una soledad que se apoderó de mí. Yo siempre digo que luego de tener a mi primera hija, pasé por un proceso súper complicado en el que lo que yo sentía, yo no lo veía en ningún otro sitio. Yo veía a todas las madres felices y lo único que me hizo a mí entender qué era lo que estaba pasando fue escribir sobre ello. Y desde hace cinco años para acá, esa es mi manera de estar en la vida, ¿no? En redes sociales, hablando sobre los procesos que me atraviesan, los procesos que he vivido durante la maternidad. No todos son hermosos, a pesar de que reciba muchísimos comentarios a veces de ¡Ay, yo quiero que tú me críes! Quiero que me adoptes. A veces te he comentado que eso a veces me hace sentir un poquito fuera de lo que es la realidad, ¿no? Porque es que es complicadísimo. Es que la expectativa que tienen las personas cuando contamos acerca de las cosas que estamos haciendo bien, las que nos generan satisfacción, hacen que crean que realmente es así siempre. No saben que detrás de todo eso hay un esfuerzo, hay un aprendizaje, hay muchos fracasos, mucho ensayo-error. Mucho, muchísimo, muchísimo. En mi caso, bueno, yo puedo decir que yo no sé si es un problema de resiliencia, no sé si es un problema también de los privilegios que implican estar rodeada por una familia, pero mi experiencia con la maternidad no ha sido tan extraordinariamente dura. Ha sido una experiencia relativamente positiva, aunque ha habido desafíos muy grandes. Yo tengo un adolescente de casi 16 años, ya pretendo tener otro, pero bueno, eso ya es otra historia un poco más complicada. Si no te rías, que es complicada. Entonces, siempre tuve apoyo de mi familia. Mi familia es un dibujo, pero es una familia que por lo menos en los momentos en que es necesaria la ayuda, el apoyo para los cuidados realmente han estado ahí. Inclusive el padre de mi hijo, que aunque estemos separados, hemos logrado construir un vínculo de mucho apoyo, de mucho amor, de mucho respeto. El niño nos une y hemos logrado realmente un buen equilibrio. Creo que estoy haciendo bien el trabajo. De vez en cuando me cuestiono yo misma y digo, ay, lo estaré haciendo bien. Ay, yo me machuco muchísimo. Qué manera de machucarme. No, no, yo me machaco de las maneras más increíbles, pero he ido aprendiendo que parte de esa culpabilización, parte de esos conflictos que tengo, son realmente, que he tenido, que he tenido, todavía los tengo, pero bueno, ya son diferentes. Los conflictos se transforman, no desaparecen. Qué bien, me das muchísimo ánimo, ¿sabes? No creas que desaparecen ni que se ponen chiquiticos, simplemente cambian. El proceso del cuidado, el proceso de la crianza, ya te dije que les vas a seguir diciendo, mi niño, mi niña, hasta que tengan 80 años, o sea, van a seguir siendo tu niño y tu niña. Lo que pasa que, bueno, por supuesto, también tienes que modificar esa manera de verlos porque ya no van a ser niño o niña, ya van a ser muchacho o muchacha, hombre, mujer. Sobre qué edad, más o menos, te empiezan a decir, aquí no, mamá, aquí no me dejo un beso. Hay gente, hay gente. Bueno, no voy a hablar de mi experiencia porque mi experiencia es atípica. Normalmente, cuando comienzan a socializar mucho más, cuando comienzan a ganar un espacio y a construir una identidad social, global, entonces empiezan ya de algún modo a estirar el condón umbilical y a tratar de romperlo, el mío todavía acepta los besos, aunque bueno, ya está empezando a poner caritas raras cuando yo lo masacoteo mucho y me dice, mamá, por favor, aquí no, pero bueno, ya tiene 15. O sea, ya era hora que empezara de algún modo a soltarse. Mis conflictos principales han estado no tanto en el ejercicio de la maternidad con él y con mi familia, como con el modo en que ese ejercicio de la maternidad tiene que conciliarse con mi profesión. Yo soy profesora, no he dejado de trabajar prácticamente nunca desde que me gradué. Y bueno, la maternidad y una profesión, sobre todo en estos momentos tan convulsos, tan demandantes, tiende a ser compleja. Y en general los cuidados, o sea, los cuidados que se ejercen desde el hogar, desde tu papel de persona cuidadora. Conciliar eso entre tu yo profesional, mi yo independiente y mi yo madre es como muy, muy complicado a veces. Casi que te piden que tengas varias personalidades. Sí, sí. Que además todas esas personalidades sean perfectamente funcionales en el rol que están ocupando en ese momento. Es muy difícil conciliar todo eso, necesita mucho apoyo de las personas alrededor, necesitan muchos recursos. Y fíjate, no hablo solo de recursos materiales, sino también de recursos personales, de maneras de enfrentar todos esos desafíos. Y mira, hasta de políticas públicas que te apoyen y que te amparen como cuidadora, como madre, como padre. En el caso de que tengamos a un padre ejerciendo la responsabilidad parental, como debe ser, con todo lo que lleva. Es complejo, es difícil y siempre que te hablan de eso, te hablan desde una altura, digamos, una altura académica, procedimental, psicólogos hablando de cómo debes criar, mucha la teoría. Mira María Kodama como dijo que, como aceptó finalmente que no podía ser igual de organizada teniendo tres niños. Estás escuchando El Descanso, un podcast para gente que no descansa. Si sientes que la carga de los cuidados te sobrepasa, te invitamos a entrar en esta zona segura. Yo creo que ya hacía falta un espacio en Cuba que hablara sobre los procesos que nos atraviesan a las personas que cuidamos. No tenía que ser un podcast, pero genial que sea un podcast. Que lo hable además desde una visión no de receta, ni tampoco de ese conocimiento de que te estoy enseñando, te estoy marcando pautas de cómo tiene que ser. Existen, por supuesto, procedimientos, cosas que deben funcionar de una manera específica, pero es muy duro que se te impongan como la única manera en que pueden funcionar los cuidados y la crianza y que además se te diga con un lenguaje que para ti no es accesible o que se te diga desde una experiencia que no es la tuya. No, no, yo definitivamente he venido aquí a desahogarme y a aprender, que es lo que más quiero aprender de otras experiencias, de la tuya, de la comunidad que creemos. No he venido a enseñar absolutamente nada. Ojalá mi experiencia sirva para algo. La idea es básicamente desahogarme y descansar un poco. Descansar, sobre todo eso, descansar. Recibir información en la cual tú sientas que otras personas viven, sienten lo mismo que tú, es un verdadero descanso. Porque así sientes que ni eres la más fracasada, ni eres la que peor lo hace, ni eres la que no tiene vida y soluciones y que todo lo hace mal. No, 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 no. Sentir de alguna manera, a partir de esa comunicación, a partir de esa comunión, que estás acompañada en esto y que además de todo lo estás haciendo bien. Lo puedes hacer mejor. Con lo que tienes. Lo puedes hacer mejor y existen maneras de hacerlo mejor y además de disfrutarlo. Porque cuando estamos cuidando, cuando estamos criando, no lo estamos haciendo, no se supone que debamos hacerlo ni obligadas, ni forzadas, ni sufriendo. Porque al fin y al cabo estamos cuidando y estamos criando a personas que queremos. Ahorita hablabas de ser madre separada y yo resalto sobre todo esa parte porque es lo que más me ha costado a mí dentro de la maternidad, mi experiencia y la crianza, porque nunca me concebí como una madre separada, ¿no? Entonces eso ha sido brutal, un proceso brutal, sinceramente. Sobre todo esto vamos a estar hablando y profundizando en los capítulos de este podcast. Hoy solo queríamos darles la bienvenida y contar un poquito de qué va el descanso. Un espacio seguro, espero, donde hablemos de cuidados, de crianza respetuosa, de apoyos para las personas cuidadoras. Y bueno, también creo que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, en Telegram, en Facebook. Vamos a hacer comunidades, vamos a hacer una tribu. Una tribu que tanta falta nos hace en estos momentos difíciles, en las cuales es muy necesario que cooperemos. Yo siempre he sido una fanática de la crianza en tribu. Yo provengo de una familia, muchacha, yo provengo de una familia, por lo menos por el lado materno, muy grande. Lo que pasa es que en mi familia no hubo crianza en tribu porque mi mamá se separó, se fue a vivir lejos de esa familia grande. Y realmente esos momentos de crianza en tribu yo los disfruté muy poco. De verdad que me parece, por lo que he visto, por otras experiencias que he visto, que realmente es lo mejor. Sí, venimos a reivindicar eso. La crianza y los cuidados en tribu. Y ese será el contenido de nuestros encuentros, de nuestras conversaciones. Nos vemos en el próximo Descanso porque lo merecemos. Y ustedes también lo merecen y lo necesitan. El Descanso es una producción de Periodismo de Barrio con la conducción de Lien Real Jaén y Yadira Álvarez Betancourt. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales como arroba periodismo de barrio. Nos encantará escuchar sus comentarios, sugerencias y experiencias como personas cuidadoras.